Bueno, y en el marco del aniversario número 83 de la expropiación del petróleo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del director de Pemex, informaron del descubrimiento de un yacimiento importante, sustancial, de petróleo por allá, en Centro Tabasco. Y esto que le voy a presentar, esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un extracto muy pequeño de su discurso hoy, pero que encarna su lucha por que se respete la soberanía energética de nuestro país y para que los mexicanos, no importa si viven en la sierra de Chihuahua o en la selva de Chiapas, se beneficien de eso con lo que se han servido con la cuchara grande y que han saqueado un grupo de jijos de la chingada en gobiernos neoliberales. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Del petróleo siempre serán para el pueblo de México. ¿Cómo? A ver mi querida Ceci, no lo escuché completo. Suéltelo por favor, porque lo dijo, póngamelo desde el principio, porque esto es importante para que suene a periodicazo contra los neoliberales. Así o más claro.